Chavales, bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy tenemos una nueva relación y esta vez es un tema de Dilon que acaba de soltar, que se llama Pelotuda. El nombre es bastante gracioso en sí, ha salido hace 23 minutos. Tengo muchísimas ganas de escucharlo, ya que personalmente la música de Dilon me gusta. Así que dicho esto, suscríbete si eres nuevo, pégale un buen like al vídeo y vamos a ver qué tal el tema. Vale, este sería el tema, ha salido hace literalmente nada. Tiene vídeo, cosa que me gusta. Vamos a ver qué tal. Este tío cuando canta parece que se está riendo de todos nosotros. ¿Qué pasa? Ese estilo que queda guay, pero literalmente está haciéndolo a su rollo y es lo mejor que puede hacer. Y poquito se habla de los efectos del vídeo. Bastante currado. Nah, este tío es adicto a pasarse el puto juego. Es con lo guapo que está el tema y lo heavy que acaba, tío. Me ha gustado bastante. Lo único que no me ha gustado mucho ha sido esta parte del final. Mola todo lo que ha dicho, cómo lo tenía escrito y lo que ha soltado en sí. Pero creo que ha acabado de una manera que no me hace mucha gracia. Sinceramente me gustaba más el ritmo de todo el resto de la canción. Me ha gustado. Y bueno, chavales, espero que os haya gustado este vídeo. Suscríbete, sean nuevos en el canal, como digo siempre. Pégale un buen like al vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!